No sé por qué, no es para mí, pero en este caso, podría ser para cualquiera, pero en este caso, creo que es la canción que debería de cantar Paula Arias a Eduardo Rabanal. Le va perfectamente, porque ella de verdad no está para tipos como Rabanal. Pues una loba como ella, una mujer como ella, luchadora, trabajadora con orquesta propia, orquesta conocida, popular, que la gente la quiere, que la gente la acepta, que tiene conciertos casi todos los días del mes. Por favor, no está para tipos como él, que además la cambian ni siquiera por un Twingo o un Casio, por cualquier cosa. No. Así que, pero esta historia se inició hace tres años atrás. Esta historia, cuando conocimos que Paula Arias se había vuelto a enamorar después de que el exesposo le pusiera los cachos y acá en este programa se difundiera ese ampay, bueno, ella volvió a encontrar el amor. Claro, nadie anticipaba que este amor la haya hecho derramar tantas lágrimas y la haya hecho sufrir tanto. Esta es una especie de cómo inició este amor. Las veces en que esta relación se ha disipado, se ha terminado y cuando todos hacíamos votos porque ella ya no le dé otra una oportunidad más a este exjugador de fútbol que ahora no hace nada, no sabemos qué, según él dice que es educador. ¿Educador de qué? Después de dos pedidas, dos anillos, todo se fue al diablo. La enamoradiza Paula Arias estuvo besando varios sapos, pero en agosto de 2021 nos sorprendió que formalizara con un pelotero desconocido, Eduardo Rabanal. En ese tiempo, futbolista del club Carlos Manucci, un patita 10 años menor que ella, que nunca resaltó por su desempeño en la cancha, pero sí por su romance con la salsera. Paula estaba tan enamorada que tenía detalles, como decoraciones, champán, velas. Creía que había encontrado al príncipe azul, pero la felicidad y el amor les duró solo un mes, pues el pelotero no era tan fiel como ella creía. En uno de los viajes de Paula a la selva con son tentación, Eduardo Rabanal aprovechó para salir con su ex, la madre de su hijo, Máfer Rodríguez. Lo único que sé es que quiere retomar la relación conmigo. Las imágenes de Rabanal en confianzas con Máfer hicieron que Paula lance un comunicado, poniéndole punto final a la relación. Ante los hechos difundidos en medios de comunicación, quiero hacer de conocimiento público el fin de mi relación sentimental con el señor Eduardo Rabanal. ¿Tú sabías de este acercamiento que tenía Eduardo con sus parejas? Por favor, por favor, por favor. Así regresó la salsera a su casa, después de enterarse de la traición de Rabanal. Sin palabras, en shock. Pero ese shock le duró poco. Una semana después, en octubre, nos captamos juntos en una cevichería en Chorrillos. La salsera, que se muestra como una mujer empoderada en sus conciertos, nuevamente estaba con el pelotero. Paula, entonces retoma tu relación con Eduardo Rabanal, a pesar de las imágenes que salieron con su esposa. Está tranquila, gracias, gracias. Lo perdonó y Paula siguió estando enamorada. Y ella defendía su amor a capa y espada. El pelotero, por su lado, publicaba fotos y mensajes dedicados a la morena. Si yo tomé la decisión de dar otra oportunidad, es mi caso. Asumare, mejor le cantamos la incondicional. Estos dos sí que son recontraintensos. Y cuando fue el cumple de Paula en noviembre, Eduardo Rabanal decidió formalizar sus cuatro meses de enamorados, con anillo de compromiso. Una pelita de mano con pétalos de rosa, mariachis, todo romántico. Pero después terminó siendo un tonazo salsero. La morena no dejaba de bailar. Y cada que podía, gritaba a los cuatro vientos que estaba enamorada. El mismo Rabanal, desde las Europas, tuvo que dejar las cosas claras. Quiero hacer de su conocimiento que no tengo una relación sentimental desde que inició el año. Solo estoy enfocado en los retos de mi carrera deportiva. Carrera deportiva, que no duró mucho. A los meses, Eduardo Rabanal regresó. Nuestra vida amorosa en el tiempo que hemos tenido y nuestra vida amical que tenemos nunca ha dejado de serlo. O sea, nunca nos hemos peleado, nunca nos hemos mandado al diablo, ni nada por el estilo. Nunca nos hemos tratado mal, como la gente se imagina o piensa. Paula, ¿pero tú en algún momento albergas en tu corazón las esperanzas de retomar la relación con él? Es que en realidad no tengo por qué mentirle. Él sabe que la situación en nosotros ha sido fuerte, en poco tiempo, pero ha sido fuerte, intensa, y todavía los sentimientos están. Sí, no hemos conversado, no te voy a negar, lo hemos conversado, pero también queremos que todo sea su tiempo. Volvieron. Paula lucía su anillo de compromiso en todos lados. Eduardo se volvió parte de su orquesta. Las integrantes se fueron y cuando la morena iba a presentar nueva delantera, un comunicado del ex futbolista le puso punto final nuevamente a la relación. ¿Ha habido algún episodio de violencia entre ustedes? Prefiero no hablar del caso, porque de verdad, por respeto a mi familia, a mis hijos... Eso lo voy a tomar como un sí, Paula, porque cuando uno sabe exactamente lo que ha pasado o no, la respuesta hubiera sido tajante, no. Yo prefiero reservarme. Es un sí. Y nada, lo voy a solucionar. El silencio de Paula Arias nos dejó fríos. La ex-edualo rabanal, Mafia Rodríguez, lo describió como una persona violenta. Él, por su lado, fue a los programas a llorar, pidiendo perdón a Paula, y la morena, en menos de lo que canta un gallo, lo perdonó. Hemos retomado... Hemos retomado... Esas declaraciones de Paula Arias fueron el martes 28 de marzo. Ese mismo día, Eduardo Rabanal estuvo teniendo sexting con una cumbiambera, bailarina de Almabella, que sin pelos en la lengua, nos mostró los mensajes calentones que le enviaba el novio de Paula. ¿Qué tipo de fotos se intercambiaban? ¿Quién fue el primero a mandar una foto? ¿Y qué fotos te mandó? De desnudo, o sea, súper... Con todo esto, Paula Arias volvió a lanzar un comunicado. Y ahora sí parece que ya espectoró de su vida a Eduardo Rabanal, un patita que, al parecer, solo quería beneficiarse de la salsera. Así que ahora Paula Arias está nuevamente soltera.com. Bueno, ella se enamoró de un hombre, si bien es cierto, es 10 años menor que ella, pero este hombre no ha madurado, o sea, intelectualmente, yo creo que es 20, 25 años menor que ella. Él cree que todavía está viviendo una etapa de adolescente. El tipo todavía no pisa tierra firme, no se da cuenta que está casada con una mujer, que está, perdón, comprometido con una mujer muy valiosa, con una mujer a la que debería de adorar. Además que él no tiene chamba, ahora él no hace nada y él se ha tenido que ver involucrado en el manejo de la empresa de ella para por lo menos justificar algo, pero ni así. El malagradecido, mientras ella estaba sudando la gota gorda en los escenarios, cantando como suele hacerlo, ganándose la plata para mantener a su familia, pues él estaba chateando con otra, haciendo sexting con otra, enamorando a otra, lanzándole maíz a otra, invitándole a locales nocturnos a otra. Y eso, si no se vale, pues, eso no se vale. Qué buena medida que tomó Paula y ojalá, todos, creo que todo el país hace votos porque Eduardo Rabanal no tenga una pequeña ni mínima oportunidad de volver con Paula Arias. y ojalá que sea el milagro de Semana Santa. Pero lo que ya...